Hola mi gente querida, soy Emi y hoy les traigo cuál es la diferencia entre aplicar para el TikTok Shop y el TikTok Seller. Si vos querés aplicar como creador, como es mi caso, que yo quiero hacerlo por medio de creador, para hacer las referencias, las reseñas y tener el carrito naranja en tu video cuando estás promocionando un artículo, entonces el que tenés que tener o el que tenés que aplicar es el TikTok Shop para creador. Claro, lo que pasa es que para creador te requieren hoy por hoy 5.000 seguidores para que puedas aplicar. En mayo estuvo a 1.000, fue por unos días creo, yo ni me enteré, si no hubiera podido aplicar, pues yo tengo ya 1.600 en mi cuenta, podías aplicar, pero ahora volvió otra vez a los 5.000 de requerimiento. Muchos te dicen que hay un truquito que se puede tener igual el TikTok Shop en tu cuenta con cero seguidores. Yo lo hice con otra cuenta anterior vieja que tenía y para el TikTok Shop Seller te requieren de que tenés que registrarte como un empresario que está por vender algún producto propio. Y lo que se va a mostrar en tu perfil no va a ser el Showcase, sino que van a ser los productos que vos como empresario tenés para vender. Es decir, que lo que se va a mostrar en tu perfil es tu tienda, tu shop como vendedor. Ahora, lo que nosotros estamos buscando es, como los links de afiliado, parecido a lo de Amazon, poder promocionar los productos sin que nosotros tengamos que gestionar nada. Y lo que se va a estar mostrando en tu perfil no va a ser el Showcase, sino que va a ser el shop. Y al hacer clic en shop te va a mandar al store o al shop de los productos que como empresario tú tienes para ofrecer o vender. Mi objetivo es tratar de alcanzar el TikTok Shop como creador. Obviamente que para TikTok Shop Seller no necesitas tener ningún seguidor. Puedes aplicar con cero seguidores. Entonces, ahí está la trampita de que te dicen, ay, sí, podés aplicar, pero se va a mostrar de diferente manera. No se va a ver tu Showcase en tu perfil, sino se va a ver un tag que diga shop. Bueno, ahora sabiendo la diferencia entre uno y otro, me gustaría que me comenten cuál es el que prefieren ustedes. Si prefieren, aunque no tengan muchos seguidores, aplicar para TikTok Shop Seller o se esperarían a tener los 5.000 seguidores para aplicar para el TikTok Shop de creador. Déjenme saber en los comentarios. Nos vemos. Bye.